Putin viaja a Kirguistán. Es la primera salida del presidente ruso fuera de Rusia desde que fuera acusado por la Corte Penal Internacional. Está en el país de Asia Central para participar en una cumbre de la Comunidad de Estados Independientes, que reúne a exmiembros de la Unión Soviética. El Tribunal Penal, con sede en La Haya, emitió una orden de detención contra Putin por la supuesta deportación de niños de Ucrania. Los firmantes del Tratado Fundacional del Tribunal están obligados a detenerlo si ingresa en su territorio. Kirguistán nunca se ha adherido al Tribunal. El Parlamento de Armenia sí votó a favor de ratificar el tratado tras la reciente toma de Nagorno-Karabaj por parte de Azerbaiyán. El primer ministro, Nikol Pasillán, no se encuentra entre los líderes de la CEI que participarán en la reunión en la capital de Kirguistán, Vizkek. Una ausencia que certifica las actuales tensas relaciones entre Armenia y Rusia.